Me contrató de mesero el hijo de mi patrón En una casa privada tenían un reventón Contrataron unas chavas para armar el vacilón Pero entre todas ellas se coló un pajarracón Querían darle una sorpresa al hijo de mi patrón Sorpresa se llevó aquel pajarracón Empecé a servir las copas para que entrara en el calor Ya casi en la madrugada se empezó a correr la voz Que en medio de todas ellas andaba un pajarracón Que era la más alta y tenía un pechugón El primero que brincó fue el hijo de mi patrón Se oyeron chicos gritos de alegría y de dolor Salió con una sonrisa y alegre el corazón Nadie sabía los cuspitos del hijo de mi patrón Todos los hijos de papi le entraron al vacilón Tremenda desplomada le dieron al pajarracón Pero que quemada el junior les dio A los hijos de papi con ese pajarracón Tengan mucho cuidado con el mesero bocón Dele más propina para que no corra la voz Pero que sorpresa se llevó el pajarracón No sabía que a los juniors les gustaba el vacilón Parecían niños chiquitos pegados al biperón Y desde la capilla Cotax la Veracruz Este es el ritmo del vio de la cumbia Y ahí está el bebé del timbal Miguelito Rodríguez compadre Gracias por ver el video